¿Y tú? ¿Conoces tu maestría? Dos másteres de la noche, presidente del club, amigos e invitados. ¿Qué viene a tu mente cuando digo Sir Francis Galton? ¿Qué viene a tu mente cuando digo Charles Darwin? La diferencia entre uno que sea conocido y otro no, es la maestría. Hoy descubrirás seis pasos para encontrar tu maestría y entender por qué esta diferencia entre que uno es conocido y otro no. Sir Francis Galton era un exceso genio con un coeficiente intelectual muy elevado. A diferencia de su primo, Charles Darwin. Todos tenían grandes expectativas de que Galton fuera un ilustre científico. No lo logró y fue condenado a dar un minuto. Por contraste, Darwin, de un intelecto estándar, de educación limitada, logró cambiar para siempre la visión que tenemos sobre la vida educada. Una de las grandes diferencias entre Galton y Darwin es que Darwin tenía una gran pasión. Su pasión era recolectar especímenes biológicos. Era tan grande que se distraía de cualquier otra cosa. Darwin, en su educación de medicina, fue calificado como un mediocre. Darwin tuvo una oportunidad única en la luna. Enrolarse en una expedición en América para recolectar especímenes biológicos durante cinco largos años. De regresar a Inglaterra con una sólida en la mente, la cual llevó con éxito. Crear su teoría de la evolución. Esos seis pasos que les mencioné, aunque hoy les voy a platicar, son descritos por Robert Greene y que él comenta que de llevarlos les permitirá encontrar su maestría y dominarla. El primer paso es crear un punto de salida. Encuentras tu propósito en la luna. Esa fuerza interna que te dice a dónde ir y que cuando estás ahí te dice, lo encontrás. El segundo paso es descubres la importancia del aprendizaje. Observas tu entorno, aprendes de otros, experimentas con lo aprendido. El punto tres para encontrar tu maestría es encuentre un mentor. Aprende de los expertos. Atesora sus conocimientos. Aprende de sus experiencias y entonces empieza a aplicarlo. El punto cuatro es mejora tus habilidades sociales. Habla con tu ejemplo, no con palabras. Empieza a ser consciente de cómo otros te perciben. Y entonces empieza a modificar esas pequeñas cosas. El punto quinto, perdón, es conviértete en alguien creativo. Mejora tu ser, rompe tus paradigmas, atrévete a hacer cosas diferentes, atrévete a tomar nuevas posibilidades de hacer aquello que dijiste que nunca ibas a hacer. Y punto número seis, equilibra tu sentido común con tu interior. Conéctate con esa parte interna que te permite no solamente tener conocimiento, sino aplicarlo y salir a otros con ese conocimiento. Entonces dominarás tu maestría. La maestría está lejos de ser exclusiva. Darwin, Einstein, Mozart, Franklin, son claros ejemplos de que se puede alcanzar. Sin importar la edad, clase social, escuela, UEM o E. La maestría es el resultado de procesos y esfuerzos, no de genes ni privilegios. Lo cual nos lleva a pensar que todos nosotros la podemos alcanzar. El proceso que les acabo de platicar parece largo, pero les tengo una buena noticia. Hoy en día, tal vez no se hayan dado cuenta, lo aplicamos aquí en dos más. Hemos encontrado un propósito. Para algunos es hablar mejor en público, mejorar nuestro liderazgo, perder el miedo a estar parado en un necesario. Hemos encontrado la importancia de aprender y estar constantemente mejorando nuestras habilidades. Tenemos mentores. Estamos mejorando nuestras habilidades sociales, tanto de liderazgo como al estar reunidos aquí y ser un equipo de trabajo y aprendizaje común. Somos creativos al crear día tras día un proyecto. Y hemos encontrado el equilibrio entre nuestro sentido común y nuestro interior al estar parados en este escenario. Estos seis puntos que les mencioné, nos garantizan que podemos encontrar nuestra maestría, encontrar nuestro propósito, aprender y valorar el aprendizaje, tener un mentor, mejorar nuestras habilidades sociales, ser creativo y equilibrar nuestro sentido común, nos garantiza que podremos alcanzarla. Convierte estos seis pasos en tu día a día. Bueno, atrévete a apasionarte y a convertir esto en una maestría. Tú puedes ser el maestro a lo que quieres. Tú decides en qué club quieres estar. En el club de Sir Francis Galton o en el club de Charlotte Starr. Hoy por la noche tienes una pregunta muy importante que hacerle a tu. ¿Y tú conoces cuál es tu maestría? Gracias. Aplausos. Aplausos.